¡Hola! ¿Cómo está aquí? ¡Familia Boa! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Tudo bien! ¿Cómo está? 1º de dezembro de 2023. Entonces, vamos hablar sobre migración. Es un video muy rápido y práctico. ¿Puedes mirar con niños? Sí, 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 sí. En realidad, no. O tal vez. Esto depende mucho de su situación. Vamos supor que no tienes ningún parente. No conoces nadie. No conoces nadie. No conoces nadie. No conoces nadie. No conoces nadie ni familiares aquí en Estados Unidos. No conoces alguien. Pero no conoces nadie. Los niños. ¿Clarías que trabajan en el futuro? Si. 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 No conoces. Lo que. Lo que. Lo que. Lo que. Lo que. de la crianza, hay que ir como, ¿como es que se dice? Daycare, yo como una creche, hay Daycare con mucho dinero, pero yo digo pero, hablar español pero hay lugares que no es muy caro, entonces, si no hay nadie para estar cuidando de la de la crianza, hay que pagar un lugar para las 7 de manhã hasta las 4 o 3 de la tarde, calcular la hora de salir de trabajo y ahora que se va a pegar la crianza, entonces tendrás que pagar siempre, si tienes un hijo familiar, va que no va, o entonces puede estar procurando una babá que viene a su casa, que es más baratísimo, si tienes alguien que va a te ayudar a la crianza, ahí ya es otra cosa, ¿no? pero si no tiene problema, no tienes que pensar, si no futuro hay que trabajar, ahora vamos supor que se va a estar trabajando como babá en casa, o como qué, babá como babá, o mesmo como cabeleireira, o como unhas, pestanas, mas dentro de su casa mesmo, sabe, esas cosas de género, ahí ya es otro nivel, ¿no? ahí ya es otra cosa, no tiene nada a ver, es solo para ficar con otra la crianza en casa, ahora si no tienes nadie para cuidar, entonces va a ser un poco difícil porque tendrás que trabajar, porque se no vas viviendo trabajos, tienes que pagar la renta, alimentación, caro, otras cosas de género, entonces, si tienes alguien para eso, tal que si no tienes, tienes que pensar en eso, no vosotros no tengo nadie, entonces tienes que colocar en mente que vas a procurar, tendrás que tener una babá o mesmo una creche para colocar a su creche en el último medio, tendrás que trabajar, eso depende mucho de usted, entonces espero mucho que te ayudara, hasta el próximo video, fiquen con Dios, ¡hoy a luz! ¡hoy a luz! aqui te vas te va a decir ¡hoy PAUL! ¡hoy a luz! ahora con mi amiga ALBOR ¡sí, estamos en la nieve! en sky en angola vendeval en angola no te Nego en angola no te nese en angola no estadio villan estados students vengan villan Заward Vengan to訪 usen sites od oh my God en angola no Tay Nego en angola no Tay Nego oh my god oh jesus ella podría colocar cada vez en una garaje más garaje tocó para pinos caro oh my god i can't breathe well ay no yo te voy a ayudar en angola no tiene es muy bonito